Andan diciéndole calle en calle por todo el barrio Ay mulata, tú no me quieres Ay mulata, tú no me quieres Que ya no importan los tiempos viejos Hoy ya tú tienes quien te lleve a la rumba Hoy ya tú tienes quien te lleve a la rumba ¿A dónde vayas? Allí yo iré ¿Por dónde andes? Aquí estaré Y si no me creen, el tiempo lo dirá Porque un día de esto, tú la pagarás Mulata, mulata, tú no me quieres mulata Tú no me quieres mulata, no No me quieres mulata Sin ti mi vida es una condena No me quieres mulata Por tu cariño me desespero No me quieres mulata Y el amor que te dijo es que perdi contigo No me quieres mulata Todo fue pasión que desiludió Tú no me quieres mulata Es un historiante, el amor que quise escribir Marta y no lo contigo Tú no me quieres mulata De que no te lleve a la rumba No te lleve a la rumba No te lleve a la rumba ¡Gracias! Música Es un viejo amor el que lo olvida Es un viejo amor el que lo olvida Contigo molesta aprender y olvidar Música 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 Gracias por ver el video.